EJERCICIO SIN EXCUSAS Para eliminar el estrés del día o simple y llanamente para prepararnos ante una actividad física Bien, acostadita boca abajo María Laura, por favor Esto vamos a dividirlo como siempre en unos tres movimientos Son bien sencillos, pero van a necesitar un compañero Dame sus manos Mari, aquí arriba, eso es Aquí yo tomo sus manos y la voy a levantar un poquitico con control Lo ideal es que los estiramientos duren unos 15 segundos en cada posición La podemos mover hacia el lado derecho Para que también se estire aparte de la espalda baja, el cerrato y el supralíeco Y la movemos hacia el otro lado para que haga lo mismo Siempre controladito, la bajamos Este es el primer movimiento Vamos con el número dos María Laura lleva las manos por detrás, eso es En el número dos yo la sujeto a ella por las muñecas y ella hace lo mismo conmigo La traigo hacia mí y la mantengo ahí 15 segundos para que se estire su espalda La traemos hacia el otro lado, hacia el lado derecho y la podemos mover hacia el lado izquierdo de igual manera Siempre son 15 segundos La bajamos controlada Lleva tu mano hacia adelante, Mari Y el último por el día de hoy, flexiona tus piernas Lo que vamos a hacer es levantarla por los tobillos Y la colocamos sobre nuestro cuerpo Ahí está En esta posición, ella también está estirando bastante su espalda baja Y al final, de que termine esa sesión, debería quedar bien relajada 15 segundos también Bueno, se sintió realmente una maravilla Y debemos hacer de esto una costumbre El estiramiento previo al ejercicio para llevar sangre a la zona donde vamos a trabajar O donde está el fuerte del ejercicio Y posterior, para evitar lesiones Es correcto, Mariana, así es Y ya lo saben, la actividad física sostenida en el tiempo nos da excelentes resultados Lo que importa es la constancia Entre media hora a 45 minutos Una hora, tres a cuatro días a la semana Si quieres cinco Lo importante es que esto lo hagas siempre Siempre Y con eso verán resultados maravillosos en su apariencia física Pero también en un estado general de salud que va a reflejarse sin duda alguna Y esto, sumado a una dieta equilibrada Le garantizará vivir más años de una mejor manera ¿No es así Rubén? Así es Mariana Continúen con más información para su total bienestar precisamente en nuestro programa